Personas que hasta hace horas, minutos, eran parte del sistema del chavismo, incluso de los mecanismos de control social que se acercan, miembros de las QVC, del sistema CLAP. El desastornado de la dictadura está llegando a tales niveles, señores, que ya uno no sabe qué va a poder ocurrir o encontrarse el día después. Vamos con más de la información porque ahora a la AYA le toca detener a Nicolás Maduro, así como lo escucha. Quien está pasando, señores, agachado en lo que serían las órdenes de arresto que están dando. Señores, nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional. Vemos cómo el fiscal, el jefe Karim Khan, habría solicitado ya algunas órdenes de arrestos en contra de Netanyahu, quien sabemos es el primer ministro de Israel y ahora varios líderes del grupo jamás. Eso simplemente se ha dado y se ha adelantado, señores, porque algo se estaría requiriendo, pero también están dejando bastante claro alguna especie de advertencia sobre Nicolás Maduro y todo su grupo en ese país venezolano, mis amigos. Así como lo están escuchando. Es decir, todo esto estarán señalando, señores, a Nicolás Maduro, que es inminente, señores, una orden de detención en su contra para él, señores. Porque ahora hay muchas cuestiones que se están dando y esto viene desde el 7 de octubre del año pasado y cientos de comportamientos que se han dado en este año. Y hay una orden de arresto contra Netanyahu al igual que una orden de arresto contra Putin por las cosas que están sucediendo, señores, en Ucrania. Pero por ahora esto simplemente se estaría tratando y se estaría esperando de que el régimen en Venezuela de Nicolás tuviera que cumplir con algún tipo de acuerdo que se habría dado. Por ejemplo, señores, tenemos a Anthony Blinken, quien no está de acuerdo con toda esta orden de arresto contra Netanyahu, porque él dice que ahora están haciendo algunos esfuerzos para lograr una negociación con esta gente que pueda terminar, señores, definitivamente con esa guerra que está ocurriendo. Es exactamente lo mismo que están haciendo con el régimen de Nicolás. Ahora Estados Unidos proporcionó una negociación con la Corte Penal Internacional y por lo visto no hay nada garantizado en estos momentos. Al contrario, se estaría dando poco a poco y de hecho ahora estarían coincidiendo con la Corte Penal Internacional y los Estados Unidos con respecto a Nicolás, mis amigos. Por ejemplo, Estados Unidos ahora ha dicho que ellos van a ver qué política van a manejar hacia Venezuela. Una vez que sepan muy bien que Nicolás cumple o si no cumple, es un hecho, señores, que vamos a estar viendo que el fiscal de la Corte Penal Internacional va a solicitar órdenes de arresto contra Nicolás Maduro. Y también con muchos otros que están allá. Y esto formaría un gran problema realmente, señores, porque para algunas cosas le conviene a Estados Unidos que la Corte Penal Internacional. Para otras cosas, señores, que sea como una dualidad, que no afecte en nada los intereses de Estados Unidos. Y ahora estos quieren que Nicolás simplemente cumpla con lo que supuestamente se habría tratado. Y que se cree, pues, podría estar retrasando una orden de detención de la Corte Penal Internacional cuando vemos que se hablan de ciertas cantidades de víctimas. En el país de Venezuela hay de 7.000 a 9.000 víctimas. Y ahora estamos aquí hablando de otra cantidad de víctimas. Algunas que tienen que ser más rápidas que otras, pero no significa, señores, que no lo puedan hacer si es que apenas acaban de abrir una investigación hacia Israel. Y en cambio, en contra de Nicolás Maduro, se abrió hace más o menos desde el 2020. De manera precisa, en donde se dijo que ya hay también algunas acciones que indican que se han cometido delitos de la deshumanidad y a los derechos humanos, señores. Así mismo se ha hecho, mis amigos. Vamos con más información importante. Continuamos con más noticias. Nada me va a detener. Voy a seguir en las calles. Voy a seguir en batalla. Los voy a seguir protegiendo. Y para que les ardan, voy a seguir gobernando este país con el apoyo del pueblo venezolano. Bueno, bueno, y continuando con otra información de última hora, el comando de campaña de Nicolás Maduro profundiza las grietas de la pugna interná con Dios dado cabello. El mandatario convoca a los de mayor confianza para que le aseguren la reelección. Entre ellos, su hijo Nicolás Ernesto, su esposa Silvia Flores y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Está tan insegura su reelección y tan lejana que Nicolás Maduro no solo dejó de segundo a Dios dado cabello en la coordinación general del comando de campaña, sino que jugó cerrado con personas allegadas a él, a su hijo Nicolás Ernesto y a Silvia Flores. Hubo varios elementos relevantes, pero el más delicado es el que uno por diez le agregaron al uno por cinco, que responde a la defensa del voto sin duda señores a grupos de choque. Según revela un medio de comunicación, un ex integrante del equipo electoral Maduro no quiere errores y menos jugando su popularidad va en caída libre. Frente a la candidatura del opositor Edmundo González Urruti, Francisco José Ameliach Horta. Pero Maduro se aseguró de no dejar a Dios dado solo en esa pequeña cancha y le mete en el equipo al diputado Pedro José Infante Aparicio, uno de sus hombres tan incondicionales de la casa del padre diputado y fue donde Nicolás se ocultó durante el golpe el 11 de abril del 2002. La elección del comando de campaña no solo revela la enorme grieta de desconfianza que Maduro tiene contra cabello, sino la ausencia de nombre como América Valentina Pérez Dávila, América Valiente, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien funciona en equipo con Génesis Garbet y Grecia Colmenares. Los ojos de Hugo Chávez fueron cambiados por los de Cilia Flores, porque no solo estará en la coordinación central, sino que también es la jefa de la estrategia electoral, será la responsable de enamorar, motivar y convencer para que cada voto del domingo 28 de julio sea para su esposo. Si mis amigos así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela. Algunos militares estarían cuadrándose, señores, nada más y nada menos que con María Corina Machado, ya lo han hecho antes. Estos militares ahora estarían respaldando a la dama de hierro para realizar así, lo que para ellos es una traición al dictador venezolano. Ante todo esto está en riesgo la libertad de María Corina. Señores, quién sabemos que no puede dar estos planes a conocer en algún tipo de discurso, pero señores, ha estado mandando algunos mensajes contundentes. Por ejemplo, esta señora ha dicho que la gente tiene que mantenerse alerta, deben mantenerse atentos, firmes y con paciencia ante todo, porque esto lo que estaría indicando, señores, María Corina Machado tendría que ahora un plan B dentro de todo esto, mis amigos. Y no solamente es que ella ha estado buscando a algunos militares que quieran traicionar a Nicolás Maduro, sino que hay militares que realmente respaldan a la dama de hierro, a María Corina Machado, por supuesto. Cuando están viendo las maniobras, está realizando el régimen venezolano en este país. Así que sabemos que fue primero el frente institucional que tiene por lo menos casi 260 uniformados y que ellos ahora han dicho que el régimen chavista va a poner en juego toda su capacidad, señores, para entorpecer el camino democrático. Ahora mismo, María Corina Machado también está convenciendo a otros militares de la cúpula militar de alto rango, señores, que están muy conectados al régimen de Nicolás Maduro y que esos, señores, podrían darle una orden de detención, porque recordemos también que Nicolás Maduro no va a dejar, no va a dejar, señores, que las cosas sean tan fáciles. No va a dejar que María Corina Machado pueda conversar con nadie, señores. Apenas que vean algo así, señores, que puedan probar algo de esta índole, van a detener, señores, a María Corina Machado. Ese es el gran problema que hay en Corina Machado. Nos damos cuenta de que el régimen está muy mal, señores. Pero sí presten mucha atención a esto porque la gente dirá, bueno, ok, ¿qué va a hacer María Corina Machado? Ahora tiene hasta el 25 de julio, señores, para inscribirse en el CNE. Entonces, sigue este señor Diosdado Cabello, continúa como si él fuera del CNE y viene a decir que eso no se hace por computador y punto, que el sistema dice que usted no tiene noticias. Bien, y continuando con más titulares del momento de última hora, María Corina Machado llamó a la serenidad y firmeza. Tras el anuncio de la fecha para las elecciones en Venezuela, la líder opositora reafirmó su compromiso de llegar hasta el final, desafiando así el veto impuesto por la dictadura chavista que le prohíbe ocupar cargos públicos hasta el 2036. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, instó a la ciudadanía a mantener la serenidad y se impuso en las primarias de la principal coalición opositora el pasado 22 de octubre, con más de 2.5 millones de votos, reafirmó su compromiso de llegar hasta el final, desafiando así el veto impuesto por la dictadura chavista que le prohíbe ocupar cargos públicos hasta el 2036. La también exlegisladora acusó al régimen de Nicolás Maduro de temer a unos comicios competitivos, se aseguró que el chavismo quiere salir de la ruta electoral. Por otra parte, la comunidad internacional pide unos comicios en condiciones que garanticen que los venezolanos puedan elegir a quien le dé la gana y no a quien Maduro pretenda poner con su dedo. Habría insistido Machado a través de la red social X, la líder opositora firmó su compromiso con liderar el camino hacia erecciones limpias y libres para el país. Con respeto a la información, como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación y den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao.